Es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más fuerte tempestad. Él decidió hablarle al bravo más decirle calma ya, calma ya. Él es aquel que era el siervo aquel que nos llamó reconociendo su majestad. Con sus ojos con lodo y autoridad le dijo ábrelo que hoy mirarán. Entonces Él va a dar en ti si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando vives con fe, con fe, recibes el mío lo que anhelas ver. Cuando volas con fe, con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, en fe, Dios te respalda siempre por lo tierno. Por eso vives con fe, con fe, que aunque el mundo se hunde de ti, Dios te va a responder. Cuando andas en fe, Dios te va a responder. Hay algo más que te diré. Deja tus cargas en sus manos y te irá bien. Si su poder es grande y no tiene fin. Él dividió el mar a causa de Israel. El camino te abrirá y él se concluzará. Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando vives con fe, con fe, recibes el mío lo que anhelas ver. Cuando volas con fe, con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, en fe, Dios te respalda siempre por lo tierno. Por eso vives con fe, con fe, que aunque el mundo se hunde de ti, Dios te va a responder. Por fe. Si su poder es grande y no tiene fin. Si su poder es grande y no tiene fin. Cuando volas con fe, con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, en fe, Dios te respalda siempre por lo tierno. Por eso vives con fe, con fe, que aunque el mundo se hunde de ti, Dios te va a responder. Cuando andas en fe, que aunque el mundo se hunde de ti, Dios te va a responder. Y aunque el mundo se hurle de ti, Dios te va a responder.